bueno amigos seguimos el vídeo ya sacamos la parte de los moldes desde un principio como dije el vídeo vamos a dividir en tres partes vamos primero a sacar la parte del diseño después sacamos la parte de los moldes una vez que ya sacamos la parte de los moldes estos moldes hay que pasarlos a pegar en cartón pero que pasa de que simplemente como queremos hacer esto más dinámico más rápido simplemente lo que vamos a hacer es pasar a contar en sí que material entonces qué hacemos simplemente colocamos nuestro material en dos para que la pieza que cortemos arriba salga igual de la parte de abajo una vez que coloquemos nuestro material en dos simplemente pasamos a sacar nuestro corte entonces voy a dar un pequeño para que al momento que vayamos a aplicar esto no se nos mueva pero simplemente tomamos nuestro lápiz o si tienen una mina plata entonces simplemente tomamos nuestra mina plata o ya sea con un lápiz o con lo que tengamos a la mano pero en este caso va a ser con una mina plata que tenemos días simplemente colocando nuestro molde y atrasamos con mucho cuidadito por todo el molde podemos cortar directamente con el mismo ahora con la misma con la misma hoja pero para las personas que no tienen práctica cortando aquí le estoy dando este pequeño tiz para que se vea un poco más fácil simplemente atrasamos nuestro molde simplemente pasamos a cortar por la línea donde trazamos incluso si usted no tiene práctica cortando todavía con el cuchillo simplemente lo puede trazar los dos pedazos y lo saca con una tijera como ya demostrado antes con otros vídeos y listo tenemos nuestro molde lo mismo hacemos con los otros dos moldes simplemente pasamos al brazar recuerden que el molde de aquí son cuatro piezas cuatro unidades básicamente pasamos al brazar este es un modelo de baleta muy pero muy sencillo de hacer creanme que cualquier persona que está empezando que tenga una idea de cómo hacer esto lo puede hacer vamos a igual de aquí la línea en el medio vamos a cortar la línea en el medio miren si se dan de cuenta vale perfecto vamos a cortar la línea en el medio y le pasamos la línea en el medio porque porque uno va con éste así y después va con éste así y va con éste así y va la costura colorista y después simplemente lo que se hace es volver Bueno, aquí ya hemos sacado nuestras piezas de aquí, como faltaría, de esto de aquí. Entonces aquí te voy a mostrar cómo los cortuvimos directamente, sin necesitar marcar. ¡Pum! Lo estoy ahí. Simplemente lo voy agarrando y lo voy cortando. Lo voy a poner en molde. Voy a poner un poco más de dificultad porque... Pero miren, si yo le cuento, tal cual como está en molde. Aquí tenemos ya nuestra pieza de sacar. Inmediatamente vamos a sacar la parte del forro. Lo ponemos aquí. Recuerden que el forro, tanto el forro como el material, este material no estira. Pero el forro como la estira sucesiva, hay que sacarlo para el lado que no estira. Entonces, para que tengan eso siempre en cuenta. Entonces, en este caso, este mismo molde va a ser nuestro forro. Entonces, para que no estira... Voy buscando la parte. Aquí con la costación de papel. Ahora vamos a meter anderen. Ahí voy, con estos consumidos. Aquí usted mire. A мои másITE. Y ahí va. Acabe ya. Se junta. Freedom andrés. con el vídeo ya tenemos nuestra pieza del porro sacada piezas de lujito que también y tenemos las dos partes de nuestro que va a ir volteado política lo que vamos a hacer estas dos piezas van a cocinar entonces como el único que lleva pegante en este momento aquí vamos a pasar a darle pegado tenemos un cartón frente a goma colocamos nuestra pieza aquí en este caso estoy utilizando pegante amarillo que ya lo he explicado en otros vídeos lo pasamos a colocar pegante para doblar en toda la orilla ok lo vamos llegando por acá y esperemos esperando que seque después vamos a colocar recuerde que tenemos que limpiar aquí para que la pieza que hayamos a colocar no son sus los que pasamos en el mismo proceso recuerden que podemos un cepillo para que se vea un poco más rápido estoy utilizando el dedo para que se haga lo más profesional y práctico posible la idea es que para mí que no se limita no que no tengo cepillo que donde consigo ver ya una vez que pasamos ahí colocarle pauso para que pase mal bueno y aquí pasamos a la parte de la costura simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el hilo porque tenemos el hilo que no hay entonces les voy a enseñar esta técnica de cambiar el hilo que es un poco más rápido simplemente cortamos aquí una vez que cortamos aquí una vez que cortamos aquí simplemente colocamos el otro hilo que vamos a utilizar ahí y lo agarramos aquí entonces una vez que lo agarramos bien ahí simplemente lo que hacemos es simplemente lo que comenzamos a hacer es a jalar el hilo aquí y ahí una vez que te llegue aquí simplemente cortamos aquí y metes por aquí y metes por aquí y ahí inmediatamente pasamos a coser entonces aquí les voy a explicar como se coser entonces aquí les voy a explicar como se coser estas dos piezas las colocamos al revés lo colocamos aquí junto vamos a dar un poco de solante porque lo metes aquí un poco mal o sea nada y lo cortamos yo con esta máquina coser uno como ya lo saben que para cerrar pues ya por ejemplo entonces simplemente coso un poquito aquí y me devuelvo aquí al principio y inmediatamente me voy largo a ver y 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 siempre que hacemos este proceso tomando un pedacito de material que ya no vayamos a utilizar en este caso este y verificamos de que nuestra máquina esté cosiendo bien porque a veces cuando cambiamos el hilo pues siempre de pronto pasa algo entonces mejor verificar antes de que vayamos a la pieza directamente porque después vayamos a coser y 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